En nuestro caso, la nueva economía básicamente nos está dando trabajo, en el sentido de que somos una empresa que asesora a clientes de todo tipo en el ámbito del transporte, energía e industria, como ya dije, y el universo es tan cambiante que cada vez más vienen a preguntarnos y pedirnos hacia dónde vamos, hacia cómo la nueva tecnología puede impactar su negocio, y también cómo pueden aprovechar de la nueva economía y de la digitalización sobre todo para ser cada vez más competitivo en un mundo cada vez más global y complejo. Nosotros intentamos establecer un ambiente de trabajo cuanto más cordial posible, somos muy internacional, en nuestra oficina de Madrid, que en nuestra oficina en España tenemos personas de muchísimas nacionalidades, y intentamos motivarle, entender hacia dónde se quieren desarrollar y crear un ambiente no competitivo, sino colaborativo y no demasiado jerárquico, para que la gente sienta que cada uno contribuye, independientemente de que sea un director o una persona más junior. ¿Qué es lo que se llama Vinyu? ¿Qué es lo que se llama Vinyu? ¿Qué es lo que se llama Vinyu? Pues yo creo que Vinyu nunca será obsoleto, digamos. Cada año es importante recordarnos una vez por año, atendiendo este evento por lo menos, que Barcelona es una de las ciudades más importantes, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, a nivel de innovación, y reunirnos todos aquí, de varios sectores, actualizar la agenda, para que sea relevante cada año a los retos y a los desafíos a los que nos enfrentamos a esta nueva economía, creo que es una ocasión estupenda, y aparte nos reunimos con empresas fantásticas de todas las áreas, y nunca creo que Vinyu dejará de ser referente y útil, digamos, para fomentar esta innovación y esta nueva economía. Gracias por ver el video.